...hizo una película que se llamó The Kid con Bruce Willis. Esa película, en esa película Bruce Willis, creo que en español se llamó Conmigo Mismo. En esa película Bruce Willis actúa junto a un niño que aparece en su casa y es él mismo cuando tenía ocho años. Sí, la recuerdo. Ajá, entonces este niño... Era un niño gordito. Ese mismo es. Ese mismo es. Este niño trata de interpretar qué va a hacer él cuando sea mayor como este personaje con el que está viviendo circunstancialmente. Y en un momento él descubre que el yo mayor es un especialista en imagen corporativa. Y él llega y le dice así, pero como un gran descubrimiento. Ya yo sé qué voy a hacer cuando sea grande. Yo voy a trucar y todo lo malo yo lo voy a hacer parecer bueno. Es verdad. Y hay otra película que es Walk the Dog. Por cierto, que también tiene que ver con Mal Pacino y Dustin Hoffman que también crean de la nada noticias y cosas que ocurrieron en el pasado que no ocurrieron. Ahora, ¿qué pasa realmente hoy en día? Hoy en día los enemigos a número uno de los manipuladores de la información son las redes sociales. No hay realmente información manipulada que se sostenga en el tiempo. Más allá de lo que tiene cualquier ciudadano con un teléfono inteligente y que pueda... Y que pueda de verdad posicionar un hashtag que probablemente no va a ser viral. Pero va a traer unos insights, va a traer unos detalles que probablemente la gente no se estaba dando cuenta. Y de alguna manera compiten. Pues esa información... Complementa. 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 Y a veces uno la ve en los noticieros. Así es. O sea, entran en los noticieros esa información que creó, fue creada por la gente. O creada o no, pues captada. Así es. Complementa. Entonces, cuando uno piensa hacia qué lado se va a mover la audiencia. En el caso de una figura como Neymar o como Lionel Messi, uno piensa que realmente van a esculpar a Messi o a Neymar. Porque son héroes. Entonces, de alguna manera la gente puede decir, bueno, yo no soy muy amigo, la gente en términos de dale. No soy muy amigo de los que cobran los impuestos, del tax y ese tipo de cosas generalmente. Quizás están persiguiendo a este señor porque es muy popular. Yo tengo que defender a mi héroe. ¿De alguna manera puede haber una corriente así? Claro. Y no, yo te voy a dar una respuesta muy simplista. Estoy seguro que eso es súper válido para los fanáticos del Barça. Pero para los fanáticos del Real Madrid, estoy seguro que ya lo colgaron y está en la quinta paila del infierno. Los dos. Los dos. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Y voy a referirme nuevamente a la primera parte de la entrevista. La imagen es algo puntual. La imagen se refiere a un momento, a una audiencia determinada y no se puede generalizar. Porque estamos hablando de un juicio que se le está siguiendo tanto a Messi como a Neymar. Y ese juicio apenas comienza. Hay que esperar la sentencia y hay que creer realmente que los dos están siendo sometidos a jurados que son verdaderamente independientes. Claro, pero al mismo tiempo la gente está ávida de la información. Y por cierto, eso ocurre en España donde además existe algo que llaman la prensa del corazón. Que quiere saber que esto está ocurriendo segundo a segundo. Así es. Quién fue vestido al tribunal, quién no acompañó, si es una jueza, dónde vive. O sea, ahí hacen el seguimiento, la caminata hasta el salón. De ida y de vuelta, de ida y de vuelta, además. Hay un punto que realmente es muy interesante en este tipo de cosas. Más allá del simplismo de que la gente de Real Madrid debe estar montando ya en la olla a los dos ciudadanos. Y tiene que ver realmente con la forma como se maneja la información. En el pasado, sabemos perfectamente que ídolos de barro se caían inmediatamente que pasaba su gestión. Pero hoy en día no. Hoy tenemos un elemento acelerador para bien y para mal. Para bien, porque las malas noticias duran poco si vienen otras realmente que reemplacen aquellas malas noticias con mayor credibilidad. Porque cuando digo con mayor credibilidad es realmente hay sectores que están muy pendientes de complementar la información de manera que las audiencias tengan lo que llaman los gringos de whole picture, el panorama completo. Es decir, que estén viendo no un pedacito, sino que estén viendo toda la información. Esas cosas han alertado a los periodistas. Y los periodistas hoy en día no se quieren meter en la candela ni para bien ni para mal si no están manejando todos los detalles de la información. Entonces, la gran prensa, la prensa seria, no va a tomar partido por nadie. Es decir, no va a victimizar a nadie. Pero tampoco lo va a defender. Cuando hacíamos mención del caso Exxon o lo que ha estado ocurriendo ahora con la FIFA, con el amigo de Esquivel, bueno, antiguo amigo por decir algo, porque realmente no es amigo mío. Pero con todas estas personas que han sido señaladas por fraude, por comisiones, y legítimas según las denuncias formuladas, ningún periodista ha tomado partido. Y en el pasado, tú lo mencionabas, los especialistas en PR, los lobistas, eran llamados para que efectivamente levantaran esa varita mágica y sacaran a la persona del aprieto. Hay otra película que, por cierto, que en español se llamó Gracias por no fumar, que trata precisamente el tema del lobby de la cigarrera. Excelente. Mira, me gusta mucho que hayas traído ese ejemplo, porque además yo fui parte. Ah, sí. Sí, no, pero no parte del lado denunciante, sino yo fui parte del Gracias por fumar. Claro, pues te trabajaba en Philip Morris. Yo trabajé en Philip Morris. Y es interesante que lo traigamos a colación, porque vale la pena recordar qué era lo que hacíamos. No hacíamos magia. Simplemente, igual como había una campaña, y sigue, y una campaña con fuertes ingresos de la Organización Mundial de la Salud, fuertes ingresos, no, fuertes fondos de la Organización Mundial de la Salud y de los enemigos del tabaco, como lo hay de todo. Es decir, nada es 100% bien percibido. Sí, yo recuerdo que en esa película había un congresante que combatía, pues a uno de estos lobistas, claro, el congresante estaba en un estado que producía mucho queso, y entonces el lobista decía, pero es que en realidad daña a muchas más personas porque el queso causa heteroperoosis y otras cosas, y tiene la tasa de mortalidad más alta que la del cigarrillo. De eso se trata, Rafael. De eso se trata, yo recuerdo que una de las armas o de los escudos que yo tuve que utilizar trabajando para Phyllis Morris tenía que ver con algo que se denominó el síndrome de los edificios enfermos. Esto es muy interesante porque el síndrome de los edificios enfermos refería que cualquier persona en cualquier oficina está más expuesta a problemas de salud simplemente por una cuestión tan simple como es la falta de mantenimiento de los ductos de los aires acondicionados, donde corren ratas, corren cualquier tipo de alimaña, y todos sabemos con qué frecuencia se hacen el mantenimiento de los ductos de los aires acondicionados. Por eso, el, digamos, mostrar información es muy importante, sobre todo a la luz de la comunicación corporativa. Así es. Para que la persona tenga primero más información. Así es. Información correcta y pueda tomar decisiones. Vamos a continuar conversando con el doctor José Fernández. Luego en la siguiente pausa voy a cumplir un compromiso. Listo, listo. Ya regresamos. No, es que era un pedacito. No, es que no quiero...